Traemos esta moción porque realmente la transparencia, el acceso a la información pública y la norma de buen gobierno debe ser el eje fundamental de la acción política. Que existen demasiadas lagunas, demasiado interés en que no haya una fiscalización y un control adecuado de lo que son algunas partidas de las cuentas públicas. En primer lugar, que se acuerde que la contabilidad de nuestro grupo municipal referido al ejercicio 2016 se ha sometido a intervención y control por parte del interventor municipal. Con especial cuidado y examen de los soportes documentales que justifique cada gasto. A fin de que se nos comunique, al tiempo que se haga pública, la existencia de cualquier posible irregularidad. Particularmente en lo que se refiere a los gastos que no se correspondan con la finalidad legalmente establecida para las asignaciones económicas de dinero público que reciba nuestro grupo. Por tanto, nuestro grupo aboga por la máxima transparencia. No hay ningún inconveniente, todo lo contrario, en la fiscalización de todas las asignaciones. De hecho, nosotros ya estamos fiscalizados periódicamente y eficazmente por el Tribunal de Cuentas como formación política de la que este grupo es la expresión institucional. Por lo menos en nuestro caso no hemos tenido esos problemas ni hemos hecho mal uso de la asignación. Cuando hay un problema interno dentro de un grupo municipal, nosotros no entendemos cómo quieren trasladar esas posibles irregularidades que ustedes mismos reconocen existen dentro de su propio partido al resto de grupos municipales. Si ustedes se están divorciando, arréglenlo entre ustedes y no lo paguen con el resto. Nosotros, como no tenemos nada que ocultar, también entendemos que la reacción no es correcta, que si se puede mejorar nosotros votaríamos a favor. Pero como no tenemos nada que ocultar, no tenemos ningún problema en votar favorablemente a esta moción. Este grupo, como grupo que pertenece a un partido político, está fiscalizado como grupo municipal por el Tribunal de Cuentas a través de la ley de financiación de los partidos políticos, incluso ya hasta la de blanqueo, que salpica a los demás cuando los demás llevamos nuestras cuentas siempre estupendamente y no hemos tenido nunca ningún problema por esa situación. Aquí, en este ayuntamiento, en ese sentido se cumple con la normativa al 100%, porque no tenemos nada que ocultar, efectivamente, porque no tenemos nada que ocultar, porque estamos tranquilos de nuestra gestión. Somos tan apretados que hasta cuando tenemos que comer aquí siempre, siempre, siempre nos lo hemos pagado en nuestro propio bolsillo. Y estaría justificado incluso pagarlo del dinero municipal. Yo no sé si esto es nueva o vieja política, se llama ética. El refrenero español es muy sabio y cuando dice que el ladrón se cree que todo el mundo es de su condición, se cumple en muchas ocasiones y en esta es una de ellas. El interventor está aquí y esta que les habla se ha reunido con usted, señor Conde, con el señor alcalde, para pedir en privado que se fiscalizasen nuestras cuentas. ¿Y no lo han negado? Pues, bueno, por eso hemos traído la moción, porque no entendemos por qué no han querido que se fiscalicen nuestras cuentas. Claro, si no quieren, pues tendremos ya que ponernos en situación y decir, vamos a fiscalizar las nuestras y vamos a fiscalizarlas todas. Porque por mucho que diga, el Tribunal de Cuentas, si ustedes tramiten todo el dinero del grupo municipal al partido, que son entidades diferentes, entonces sí les fiscalizará el Tribunal de Cuentas. Pero los grupos municipales forman parte de la cuenta general del ayuntamiento. Nosotros vamos a fiscalizar el 2016 y si quieren también el 2015. Ustedes van a empezar en el 2017. Eso es lo que va a quedar en esta moción. Cinco votos a favor y 25 abstenciones. Y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar.